muchos artistas y modelos quieren trabajar en una agencia de casting pero por lo general no saben cómo hacer para que los llamen y escojan esta industria ha tenido un crecimiento imparable y genera altos ingresos con este masterclass el casting perfecto aprende cómo impactar a agencias y directores de casting para que te llamen a las audiciones conoce cómo hacer un vídeo book tu currículum artístico cuáles son las fotos que impactan y más aprovecha esta oportunidad y compra este curso hoy ahorrando el 50 por ciento toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya